¡Hey! ¿Qué trance? ¿Qué pasó, banda? ¡Hey! ¿Qué trance? ¿Qué pasó, banda? Aquí Miguel Nantren, es el primer episodio de esto que es... Dragon Ball Sparking Zero. ¡Ah! Les miento, no, es Dragon Ball Tenkaichin Budukai 4 Este... Juego de Playstation 2 Que... La gente lo ha motivado, lo ha dicho Sabemos que solamente tuvimos Tenkaichin Budukai 3 Pero la gente se metió, dijo Por aquí soy Y dijo, no, de aquí soy Voy a hacer lo que voy a hacer Para un futuro Que es tal vez lo que veríamos en Sparking Zero Pero bajado a calidad de Playstation 2 Sparking Zero totalmente a Playstation único Pero esto es lo que podríamos ver Y lo que queremos Mucha gente lo pidió Mucha gente lo quiso Así vamos a jugar Con audio latino La paz de la tierra está en sus manos Y tengo la confianza de que lo van a lograr ¿Te queda claro? Nosotros tenemos peleadoros muy fuertes A ver, vamos a jugarlo Vamos directamente allá Y ya vemos en la batalla Gente, ¿cómo sería el pe... Ya estamos aquí, gente? Nosotros vamos a jugar este primer capítulo Y vamos a ver todos los personajes y cosas así Echernos unos combatitos 5x5 ¿Con qué vienes a traicionar a tu hermano? ¿Viene a traicionarlo, güey? Yo no tengo ningún hermano mayor Cuando se pelean, güey, por la coca O joda así, güey ¿Ven a recordar cómo cargaba mis poderes? Y con este ¡Ah, perro! ¡Ah, rompe controles! ¡Pero es con triángulo! ¡Ah! ¡Rompe controles! ¡No, güey, era con palanca Me lo han cambiado A lo mejor por lo mismo de que rompe Se rompe los controles así, güey Este Goku no tendría que tener el Kaioken Este Goku no tendría que tener el Kaioken Todavía O sea, ahí se largaron un poco en este Este Goku no tendría que tener el Kaioken todavía ¡Toma, perro! ¡Va a derrotar con el Mako con Zampo, perro! ¡Esquivamos, esquivamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos a darle su madre! ¡Ven para acá, perro! ¡No te me vas, perrillo! ¡Torpeza! ¡Vale, bien, 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 bien! ¡Déjame cargar, perro! ¡Qué voy a hacer de Goku con Zampo, popo! ¡No voy a voltearme por la espalda, no! ¡Eso es de niñas, perro! ¡Tómala, perro! ¡No voy a voltearme por la espalda, no 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 voy a voltearme por la espalda, Kakaroto, he decidido que ya no te necesitamos con nosotros ¡Eres una testosta para nuestra familia! ¡Este va, perrito! ¡Ekirama todavía no tendría que tenerla! ¡Me esquivó el perro! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Amé! ¡Amé! ¡Aaah! ¡Te robo! ¿No quieres saber más? ¡Casi, casi! ¡Me callo más que nada para que escuchen bien! ¡Qué tantas tonterías están diciendo! Será inútil que su plan funcione Creo que es mejor acabar con ustedes de una vez ¿Pero estás diciéndome la verdad? ¿Es cierto que puedes utilizar una nueva super técnica? ¡A huevo que sí, Goku! ¡A huevo que sí! Sí, no te preocupes Pero necesito tiempo para poder aumentar todo el ki que sea necesario Ahora necesito que pelees o que llame su atención durante ese tiempo ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Si le gano, si le gano! ¡Huevo, huevo! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Se da inútil que su plan funcione! ¡Creo que es mejor acabar con ustedes de una vez! ¡Aquí hay pinche combinación loca! ¡Aquí lo vamos a soltar! ¡Lo vamos a soltar! ¡Me voy a decir cómo puede ser eso! ¡Es cuando estamos en azules! ¡Ahí te va, perro, mam! Creo que lo matamos, ¿eh? Pero casi, güey ¡Lo matamos! No decimos el maga con zampo, güey Es que creo que tenemos que aguantar un ratote, güey ¡Bien, güey! ¡Vamos, chibones! ¡Venimos! Bueno, gente, dije que les iba a mostrar el primer episodio de la... De la... De la campaña Audio Latino Ahora vamos a ver los personajes Tenemos los normales Goku medio Goku inicio Gohan joven Trons Pero por aquí que tenemos No tenemos nada desbloqueado Tenemos Gohan Goku final Gohan Trons Gogeta Aquí se había costado un Gogeta Blue y todo eso Yo creo a lo mejor, ¿eh? Si lo desbloqueamos Aquí que tenemos Vegeta Super Saiyan 3, güey Vegeta Super Saiyan 3 ¿Tiene alguna transformación? No, güey Tenemos a Vegeta de GT Este no lo teníamos en el normal No, creo que no, ¿eh? No, este no estaba en el normalito, ¿eh? Tenemos a... Aquí no Tenemos a Travel Tenemos al Rey Vegeta Este es el hermano de Vegeta Tenemos a Turles Tenemos a Bardock Esto sí lo teníamos ahí Mamá, creo que también Toda la Gini No recuerdo que la Gini No recuerdo que la Gini estaba, ¿eh? Freezer Tenemos ahí desbloqueado Freezer Golden Freezer Faltaría por ahí, ¿eh? Cooler Cooler la evolución A este muchacho tampoco lo teníamos Tenemos a este robot Creo que esto sí lo teníamos De películas Cell Cell final Majin Bu Kid Bu Kid Bu Estaba súper mega roto Este lo voy a elegir Para mi equipo, güey Vamos a elegir a tres Vamos para acá arriba Goku Chiquitín Ah, este Milk No la teníamos, güey El Rey Piccolo Oh, los Gammas, güey Eso sí Eso no está, güey Pero yo creo que Mira, Cell Max, güey A ver, Cell Max ¿Es gigante, será? Por aquí Baby Vegeta Broly Broly de Broly de la película De Dragon Ball Super, güey Vamos a elegir esos tres Esos tres Contra Nos vamos a ir Contra Contra El hermano de Vegeta Oh, se puede ser Chang'o Vamos con el hermano de Vegeta Vamos a ver a Vegeta Super Saiyan 3, güey Contra Vegeta Super Saiyan 3 Y vamos a ver uno último Los Gammas Los Gammas O la que es la toda esta Ya se ha bloqueado Uff, güey Modo Verserker, güey Oh, no Los mapas ¿Este es de noche? Espérdeme tantito, gente Vale, gente Estamos en el torneo del poder, güey Vamos a ello, güey Llegó la hora de la verdad Vamos, vamos, vamos Kid Buu Yo sé que no tiene nada de sorpresa, güey Era un Uno super roto, güey Vamos Estaba super roto este güey Ahorita lo cambiamos Tengo que burlarme de tus habilidades Oh, güey ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, perro? Está difícil Está difícil, eh ¿Cómo cambiabas? ¿Cómo cambiabas? Vámonos, vámonos, vámonos ¿Tenemos los mismos poderes? Ok, aquí trabalón Trabalón, güey No veo nada Este estallón como que no se ve nada, eh No sé si recuerdo Cómo cambiar A ver Vamos a ver cómo cambiar Habilidades Explosión Teletransportación Patada Cañón final No, eso no No me acuerdo cómo cambiar, güey Ah, ya me acuerdo Ah, ya me acuerdo Oh, mames Es el Max, güey Pinche madresota, güey Toma, perro Toma, perro Toma, perro Tama, perro Maca con zapón Ah, qué perrillo Bueno, está bien Para que veamos A otros personajes Esquíbalo, esquíbalo Maca con zampo Ah no, no es maca con zampo Oh que es esta madre Esquíbalo, esquíbalo Esquíbalo, esquíbalo Esquíbalo, esquíbalo La Keyla también no está tan chiquita Me para acá perro Es que él está ahí Me está buscando, me está buscando Por acá estoy, mija Toma Vamos a ver a Broly Vamos a ver a Broly No llego, ¿no? Ah, sí llego Está chido Pero no creo que pueda evolucionar ¿No puedo formarme legendario? Llego el de la boquita Es buena, güey No mames, es buena, güey No, no, no No, güey para acá bien, bien, bien toma esto ya cambió, ya cambió no, creo que no puedo no me puedo transformar, a ver si, si puedo, wey pero necesito tres, wey vamos a cargarlo tres, a ver si podemos vamos a cambiarnos porque quiero ser super estalline, wey no mames, este tablet me está matando chido, eh espérate perro este viene con todo este wey no, ya te fuiste, ya fuiste perro, ya fuiste con este te puedes transformar el chango con tres, eh no, ya fui, wey que hijo de perra, wey ven para acá, ven para acá tú ya casi, ya casi, ya casi como era como era, como era, como era hacia arriba, ok no mames, a ver si no me mata, wey oh, evoluciono dios, como evoluciono como me transformo, wey esta vez les tocará tienes que pelear conmigo primero tienes que pelear conmigo no, no puedo, eh no puedo no puedo que te crees perro, ven para acá no, wey que te crees perro, ven para acá Toma esto ¡En tu cara! Me queda vegeta, güey De ese lado, güey No había salido vegeta, ¿verdad? No había salido vegeta, güey Que hijo de Sumatra, güey No, me va a acabar Vegetta, güey ¡En por acá, perro! ¡No! No, güey Estaba acabadísimo Broly, güey Ya me mató a los tres Bueno, me queda uno nada más Y todavía le queda a Kepler, güey Toma ¡Toma, tómalo! ¡Quiero acabar con esto de una vez, por todas! ¡Ven para acá! ¡Toma esto, perro! ¡No te vas a ver! ¡Hijo de Sumatra! Es que ya no tengo personajes Este, güey, está muy roto, güey ¡Oh, mames! Ojalá que esté esta dificultad, güey ¡Toma, toma, 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 toma esto! ¡Toma, toma, toma, toma esto! ¡No, me lo esquivas! ¡No me lo esquivas! ¡No, mames! No le di porque estaba muy chiquito ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Lo podemos! ¡Sí podemos ganar! ¡Sí podemos ganar! ¡Se puede estar al fondo, güey! ¡Se me buggeó! ¡Anda está! ¡Acabamos con esto! ¡No! ¡No! ¡Sí podemos ganar! ¡Joder, chingón! ¡Échamelo! ¡Acabamos con esto! ¡Lo con podencio! ¡Este no me lo esquivas! ¡Sí! Todavía me acuerdo de cómo jugar, gente Pero bueno, gente Esto fue Budokiten Kaijin 4 O en un futuro Sparking 0, gente Ojalá que sea así Con todos estos bonitos personajes Y que cuente con todo esto Bueno, gente Este lo traeremos Si quieren ver más Si quieren ver esta historia Dejen su like Y comenten cualquier cosita ¡Nos vemos, máster! ¡Hasta la próxima! Yo soy Miguel Nam Y nos vemos ¡Bye!